Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Trucos? ¿Trix? ¡Truco, truco, 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 truco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy te vengo a hablar de otro de los trucos que tú puedes aprender para saber si tu cuerpo tira más hacia el lado pasivo, hacia el lado excitado. El lado excitado, la importancia de eso es vital. Si quieres bajar de peso rápido tienes que saber si tu cuerpo es más pasivo o más excitado. Si no lo sabes puedes tratar la dieta, te va a mejorar porque como quiera la dieta 2x1 o 3x1 que está en el libro como quiera te va a mejorar. Pero si quieres sacar el resultado óptimo y bajar de peso rápido y sin esfuerzo tienes que saber diferenciar entre si tienes un cuerpo más pasivo o un cuerpo más excitado. Hay un capítulo en el libro que se llama Todos no somos iguales donde se te enseña eso pero estos episodios están diseñados para darte más información más específica, los trucos específicamente para que tú puedas encontrar si tu cuerpo se inclina más hacia el lado pasivo o hacia el lado excitado y puedas cambiar, alterar, ajustar el tipo de alimento que tú comes para tu tipo de cuerpo y los resultados que vas a ver te van a dejar impresionada o impresionado. Ok, pues vamos a hablarte un momentito del truco número 9. Sabes que por ahí muchas personas hablan de que si el problema es que todo el mundo está muy ácido y entonces te venden agua alcalina y que el cuerpo está muy ácido y claro, las personas que están hablando de eso tienen una razón y es que de alguna forma han obtenido resultados porque si no hubieran obtenido algunos resultados nadie les haría caso, ¿no? Quiere eso decir que tienen que tener algo de verdad. Pues ahora lo vas a entender porque tienen algo de verdad. Lo que pasa es que no necesariamente lo que están diciendo sobre la acidez del cuerpo te aplica a ti. Va a depender de qué tipo de cuerpo o de sistema nervioso tiene tu cuerpo. ¿Qué lado es más predominante? Fíjate. El cuerpo humano tiene un sistema central nervioso que es automático, que controla la respiración, las palpitaciones, la digestión, todo eso pasa en automático porque tú no piensas en ello. Pero ese sistema se ha dividido en dos partes. Una parte es que la parte pasiva, pasivo, que es esa parte del sistema nervioso que está diseñado para hacer la digestión, descansar y reparar. En otras palabras es la parte de reposo, de digestión, de reparar. Y tiene otra parte del sistema nervioso que es la parte que nosotros llamamos del excitado, sistema nervioso excitado. Esta es la parte de correr, de pelear. Cuando tú estás corriendo peleando tú no puedes digerir. Cuando tú estás corriendo peleando tú no puedes reparar. Así que tú haces o una cosa o la otra. Por eso es que si te dan una mala noticia te pueden dañar la digestión porque las dos cosas son contrarias y están ambas en distintas partes del sistema nervioso, partes contrarias. Ok. Sabemos que la dieta del pasivo es una dieta de carne, carne roja sobre todo, puede comer pollo, pavo, pescado, pero a la carne roja le cae muy bien. Es una dieta que lleva vegetales, lleva ensalada y no tiene problema comiendo alimentos con grasa. Y sabemos que la dieta del excitado es una dieta donde predominantemente tiene que ser más vegetales, mucha ensalada y tiene que ser proteína blanca como decir pollo, pavo, pescado y cero o muy baja grasa. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos visto los resultados. Cuando tú determinas si tu cuerpo es pasivo o si tu cuerpo es excitado, tú puedes ajustar tu dieta 2x1, tu dieta 3x1 como la dieta que se explica en el libro que es la dieta 2x1, 3x1, pero la puedes ajustar a tu realidad. Por eso es que no existe tal cosa como una dieta ideal, ni una dieta balanceada. Esto no existe. ¿Una dieta balanceada para quién? Así que básicamente esto te permite, este truco número 9 te va a permitir determinar si realmente tu cuerpo pertenece a un lado o al otro. Así que el truco número 9 tiene que ver con si el cuerpo es ácido o si es alcalino. Ácido y alcalino son contrario. Esto es lo que llaman por ahí el pH del cuerpo. Para aquellos que saben quiere decir potencial de hidrógeno. Por ejemplo, lo que se sabe es que la persona que tiene un cuerpo pasivo, como yo, tiene un cuerpo que es bien alcalino. Es alcalino. Es el contrario de ácido. Mi cuerpo es bien alcalino. Y la persona que tiene un cuerpo excitado, sistema nervioso excitado, es un cuerpo bien ácido. Esos que hablan por ahí de tomar agua alcalina, de bajar la acidez del cuerpo, eso funciona para estas personas que caen aquí. Pero estos que están aquí, como yo, nos ponemos a bajar la acidez del cuerpo, nos ponemos más alcalino y nos arrastramos. No funciona porque no es el tipo de combustible o de energía necesaria que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la carne es bien ácida porque está compuesta de aminoácidos. La grasa es bien ácida porque son ácidos grasos. Cuando yo como carne o como grasa, yo estoy comiendo ácido. Cuando como ácido, yo cambio mi alcalinidad y la traigo más al centro y eso me da energía porque el cuerpo si se pone demasiado alcalino, pues no puede funcionar bien. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, pues tiene el cuerpo ácido. Cuando comes vegetales y ensaladas, los vegetales y ensaladas tienen mucho potasio y magnesio y eso es bien alcalino y eso hace que este ácido se apaga y se va poniendo más alcalino y viene más hacia el centro. Mientras más al centro tú lo traigas, más balanceado está. Mientras más balanceado está, más óptimo es el metabolismo y mejor va a funcionar y más rápido tú vas con menos esfuerzo. Así que básicamente, ¿cómo tú lo sabes? La persona que tiene un sistema nervioso excitado es ácido y a veces hasta las prendas las manchas. Hasta las prendas las manchas. Se ponen prendas, aretes, cosas y las manchas. ¿Por qué? Porque tiene tanta acidez saliendo que todo lo mancha, ¿no? La persona que tiene un sistema nervioso alcalino, que es pasivo, no tiene ese problema, ¿no? La persona que tiene un sistema nervioso excitado padece mucha de acidez. Acidez. A veces come cosas, ¡ay! le cae mal y una acidez y tiene mucho reflujo. Tiene un sistema nervioso excitado porque es ácido. Sin embargo la persona, como yo, que tiene un sistema nervioso pasivo, comemos hasta piedras y nunca padecemos de acidez. ¿Por qué? Porque es un sistema nervioso alcalino. Mi cuerpo disfruta del ácido. El cuerpo, por ejemplo, de mi esposa, que es un cuerpo excitado, bien ácido, pues disfruta mucho de los vegetales y de la ensalada. Así que básicamente observando cuán ácido es el cuerpo si padece de acidez, asegurado que está para el área excitado. Si ves que mancha las prendas, está para el área excitado. El cuerpo que es excitado tiende a envejecerse más rápido porque tiene más acidez y entonces le salen más arrugas, más rápido, ese tipo de cosas. Así que son personas que tienen que tomar mucha agua para poder orinar todo ese ácido hacia afuera y bajar el exceso de acidez. Pero aquí tienes el otro truco. Si tu cuerpo encuentras que es muy ácido, sabes que es excitado. Si sabes que no es tan ácido, va a ser más alcalino. Y eso hace que entonces tú puedes modular qué tipo de dieta necesita tu cuerpo en base a tu propio cuerpo, no al cuerpo de nadie. Y como todos no somos iguales quería compartir esto contigo porque la verdad siempre triunfa.